Hey, como va todo y la grabación, ¿tenéis ya cosas? Hemos ganado, la patria y la piel, los datos donde están, no son ganas de bendición, descontrolados, nuestros precios de producción, han colapsado, no salgas por tu piel, no salgas por tu mal. Me duele la continuación, me lo he faltado, guarda la fila del cachor, emocionado, las puertas en la piel, los datos donde están, las puertas en la piel, los datos donde están. Yo he recuperado mi coche. El cielo está cayendo, sé que lo entiendo, estoy perdiendo el tiempo, no me arrepiento, estoy perdiendo el tiempo, no me arrepiento, cerca más que lo quiero, los diferentes. Los Angeles está cayendo. El cielo está cayendo. La verdad, un minuto, un minuto, un minuto. La verdad, 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 un minuto. La verdad, un minuto, un minuto. La verdad, un minuto. La verdad, un minuto. La verdad. La verdad. La verdad, un minuto. La verdad, un minuto. El minuto. El minuto. El minuto. La verdad, un minuto. El 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 minuto. ¡Se prepara el valor! 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 DEMO de 2017 Somos unos malales Desde el nuevo interior Esquitante el brillo No le dejad Ficción legal No le dejad Ficción legal No le dejad No le dejad Ficción legal Somos malales Matando el divino Y en la vida Tanto Y me pide con mi son Aquí en la playa Va a ser divertido El mar de noche está oscuro Vuelve a pescado Volvido Está atacado Siete vacíos Vamos al fondo Con tus amigos Y cada lluvia Y cada lluvia El mar Tranquilo Y la marea Que te lleva Al borde De remodido Venta la mano Siete el bandido Vamos al fondo Con tus amigos Que te invito a la importación En el orgullo de su madre Todo un fin de sistema Al rey trapa de brillante Conviense a la gente Transhumanista Conviense a la religión No discutir No levanten La compañía de Jesús Y son trabajos Dejolable La compañía de Jesús De remodido Agustan Conviense a la gente Y son trabajos Y son trabajos Tres pobeta Tres pobeta Ollir en un pata Uyendo a los ochenta Tres pobeta Tres pobeta Ollir en un pata Uyendo a los ochenta Tres pobeta Tres pobeta Morir en un pata, muriendo a las ochenta Tres copetas, tres copetas Morir en un pata, muriendo a las ochenta Morir en un pata 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 Gracias.